Bueno, yo sinceramente es que lo que estamos viendo y a donde entiendo que vamos a llegar es usar la ley a beneficio, evidentemente, de un pensamiento político que no reconoce las actuales leyes que hay en este país. Ellos piensan, o esta izquierda junto con los señores de Podemos, lo hemos debatido en programas de esta casa con alguno de ellos, o sea, piensan que todo lo que venga a partir del régimen que había anteriormente en este país, piensan que nada es legal, entonces hay que tirarlo y hay que destruirlo y hay que cambiarlo. No reconocen absolutamente nada, no creen que los tribunales sean justos, ni sean lógicos, ni la forma de hacer Estado, nada, nada. O sea, quieren, no lo reconocen y quieren tumbarlo, tumbarlo, les da igual todo. Entonces, ¿qué pasa? Buscan el caos y en ese caos se encuentran muy a gusto, eso sí, se encuentran muy a gusto, pero ya pisando moqueta y cobrando grandes sueldos, claro, y estafando al Estado.